Hoy vamos a escuchar al doctor Sola en un tema de enorme actualidad y a pesar de su enorme actualidad no es un tema nuevo porque esto ya se discutió en Argentina bastante en el siglo XIX y principios del siglo XX como es Constitución y Moneda y como es también el vínculo que existe entre la Constitución y la Moneda. Sobre el tema nos va a hablar Juan Vicente Sola como les decía recién, entre muchísimos de sus antecedentes existen los que les voy a leer a continuación muy resumidamente. Hola, es abogado recibido en la Universidad de Buenos Aires en 1974, doctor en Derecho y Ciencias Sociales en 1980, diplom de OTTU y de la Universidad Internacional del Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales en Nueva Suiza, doctor en Economía en el S.A. de Cum Laude en 2007, académico de número de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas y director del Instituto de Derecho y Economía. Académico correspondiente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas de España, académico numerario de la Real Academia Europea de Doctores de Barcelona. Académico Julián en la Corte Suprema, participó en las audiencias orales desde el caso Clarín. Director de la Maestría en Derecho y Economía y del Centro de Estudios en Derecho y Economía de la UBA. Profesor titular regular en Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y profesor titular regular de Teoría y Derecho Constitucional de la Facultad de Ciencias Sociales también de la UBA. Eisenhower Fellow de la Eisenhower Exchange Foundation en 1988. Foreign Member del Center on Capitalism and Society, Columbia University, New York. Director Premio Nobel Edmund Phelps, autor entre otros libros de Intervención Federal de las Provincias. Las dos caras del Estado, presidente y primer ministro, en el manejo de las relaciones exteriores, la Constitución y la política exterior. El control judicial de constitucionalidad, dos ediciones a la fecha, Constitución y Economía. Tratado de Derecho Constitucional de Ciencias de Tomos. Tratado de Derecho y Economía con Edmund Phelps en Ciencias de Tomos. La Corte Suprema y el Nuevo Proceso Constitucional. Gran cantidad de artículos en la Argentina del Interior. Project Syndicate, Forum University of La Nación, Clarín, Revista de Ley, etc. Premio Conex 2016. Personalidad destacada de las ciencias jurídicas. En la Ciudad de Buenos Aires, 2022. Profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires, 2022. Además, trabaja como abogado y además ha trabajado durante todos estos años en el Servicio Interior de la Nación. Bueno, Juan, es todo tuyo. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Y además por estas palabras que son siempre muy afectuosas. Me escuchan bien. Siempre el hábito de hablar muy bajo. Hoy celebramos la sanción de la Constitución de la Confederación Argentina. Que en realidad es el primer paso en un camino muy complicado que hubo en nuestro país. Piensen que nunca rigió en esta ciudad donde regía la Constitución del Estado de Buenos Aires de 1954. Y que después de eso tuvo otra batalla, dos convenciones constituyentes, un tratado internacional de unión y finalmente otra batalla en la organización definitiva. Pero lo que sí también celebramos este año, 160 años, es el establecimiento de la Corte Suprema de la Corte Suprema de la Justicia. Que no había podido ser posible en 1853 y que de alguna manera estableció finalmente el control judicial de constitucionalidad, del cual podemos estar orgullosos. Un acuerdo Suprema de la Corte Suprema de la Corte Suprema con 160 años y que desde el primer día publicó su precedentes. Por lo tanto, el camino hasta la organización constitucional fue muy largo, 10 años. Pero además hubo otro más largo, que fue el establecer la moneda propia. Es decir, la Argentina tuvo una enorme dificultad para establecer su medio de pago. Si la democracia está basada en la desconfianza, por lo tanto tenemos división de poderes, frenos y contrapesos y control judicial, nuestros constituyentes eran muy desconfiados con los gobiernos por el valor de la moneda. Y ello hizo que, aunque han pasado 170 años, todavía tenemos una paradoja. La paradoja es que no tenemos realmente moneda. En nuestra historia hubo periodos relativamente breves, en los cuales podemos decir que fue un medio de pago eficaz. Permítame contar una anécdota para indicar hasta qué punto. Que me pasó personalmente hace pocos días. Compré un remate, una casa muy conocida, un cuadro, por muy poco dinero. Pero el precio era en dólares. Bueno, fui a pagar. Es decir, la unidad de valor era en dólares, pero fui a pagar. Esta casa donde me atendieron una oficina, perfecto, con gente haciendo cola y pagando. Todos en billetes verdes. Pero, frente a una cotización legal, sugerí, puedo pagar en pesos. Lo primero que me dijeron es decir, vamos a consultar. Estoy hablando de algo de una empresa muy conocida. Y la verdad es que aceptaron mi pago en dólares, me dijeron un monto, medianamente arbitrario, y pude pagar en dólares porque era un monto bajo. Si hubiera dicho, he hecho comprar en pesos, me pude pagar en pesos. Pero todos los demás que pagaban cosas importantes. Por lo tanto, recordé que hemos perdido la unidad de cuenta y como medio de pago, el peso. Precios estaban en dólares y se pagaban en dólares. Por supuesto hay otras. Y recordé a Carl Menger, en Ginebra cuando estudiaba, cuando se estudia de economía también, donde había enseñado con Mises y Röpke, había pasado Hayek. Por lo tanto, eran muy austríacos en la Escuela Austríaca de Economía. Y Carl Menger decía, la moneda es parte del orden espontáneo, como el derecho. Y el dinero es producto de un desenlace instantáneo. El dinero no es generado por la ley, es una institución no estatal. Y decía una cosa también importante, que es fundamento de la libertad individual. Porque la única verdadera independencia es la economía. Finalmente, aún en momentos de crisis. Recordemos los tres, hay varias divisiones, pero digamos tres funciones básicas de la moneda, la unidad de valor, con la reserva de poder adquisitivo y favorecer el ahorro. La función de la moneda es favorecer el ahorro. El ahorro es una característica fundamental de la economía. Es unidad de cuenta. ¿Por qué? Porque nos permite contabilizar transacciones. Cuando fracasa, existe una situación como la alemana del 23. Los precios se calculaban en dólares, unidad de cuenta, y se pagaban en marcos, obviamente cuando tenían dólares. Y había, entonces pasaban fenómenos como este. Miren, miren qué lindo billete de 10.000 marcos del periodo imperial. Este es de 100 marcos, también del periodo republicano del año 23. Y después, claro, en el año 23 tuvieron algún problema. Este es de 100 millones de marcos. Este es uno de 2 millones. Pero hay otros casos. Este es un billete de las zonas ocupadas por los franceses. Que son exactamente 100 millones, ni siquiera de marcos. Talers. Talers del rubro. ¿Qué pasó cuando cambió la moneda monetaria? Esa moneda desapareció. Lo que tiene ahorrado es con esto. Buenas noches. No le hace falta que les cuente la historia monetaria argentina. La conoce en memoria. Y nosotros también tenemos billetes de tamaños parecidos y con resultados muy iguales. Por lo tanto, el problema que hemos perdido, esta situación. Y la otra, el medio de pago que permite la especialización del trabajo. Y por lo tanto, tenemos que recordar que en nuestra Constitución, la visión tradicional, es que una deuda puede ser contraída en una moneda y pagarse en otra. Por la simple razón. ¿Qué ejemplos hay? Cantidades. Pero, supongamos, y voy a citar algunos ejemplos de la década del 30, donde la Argentina tiene una situación económica y financiera extraordinariamente, y en los años 20 también. Donde había una situación económica muy próspera, inclusive con ingresos per cápita de los más altos del mundo. Sin embargo, la Corte tiene fallos que dice, bueno, este contrato sí son libras esterlinas, por lo tanto, el impuesto se calcula en libras esterlinas. Por supuesto, se paga en moneda nacional. Pero no es que hay otra manera, la moneda, digamos, de medio de cálculo de la deuda, se mantiene la moneda de estos clientes. Sabini decía algo muy curioso, dice que la moneda, el dinero, es algo misterioso y distinto de las otras cosas. Y dijo algo más, lo que funciona como dinero es dinero. No hay en esto. Y esto se lleva, se enfrenta con los dos grandes problemas que tenemos en la Argentina. La primera es la visión nominalista. La visión nominalista, que el medio legal de pago es el establecido y la moneda corriente es la única, y por lo tanto, digamos, que se simula que es un sistema, que cumple los tres requisitos de la moneda, pero no los cumple. Eso es un sistema que ocurrió brutalmente en la Argentina a partir de la reforma monetaria del 47. Y el otro elemento que a veces no olvidamos es que la confianza es el fundamento de la moneda. Esto se llama, por eso decimos moneda financiaria. Moneda financiaria significa lo que yo creo que es moneda, lo acepto. Y en la Argentina, la historia es compleja. Nosotros pusimos, nosotros los argentinos, yo no puse nada, pusimos en la Constitución una cláusula insólita, nueva y olvidada. Provera la defensa de la moneda, artículo 65, inciso 19. Es curioso que se haya puesto cuando empezó el problema inflacionario, no inmediatamente, pero al poco tiempo. ¿Por qué hay, esto es un punto, ¿por qué hay inflación? Inflación es un impuesto, es decir, de las tres formas que el Estado se financia, impuestos que son legítimos, deuda pública, también legítima, si aprobada por el Congreso, e inflación. E inflación no la aprueba el Congreso. La inflación es facilísima la recaudación, no tengo que hacer nada, no tengo que ir a la casa de nadie a cobrarle, no tengo que hacer una ejecución. Y además es sin aprobación legislativa. Por lo tanto, después de mucho camino, se ha vuelto a la teoría cuantitativa de la moneda. Ha sido abandonada por las teorías keynesianas, neokeynesianas. Y por lo tanto, tener claro que si tengo más medios de pagos que bienes, la moneda va a aumentar y va a disminuir su valor. Y hay otro elemento que también de la llamada teoría cuantitativa y la llamada fórmula de Cambridge, recordar, también clásica, es la velocidad en los medios de pagos. ¿Por qué hay velocidad? Entre otros motivos, bueno, puedo tener la misma cantidad de bienes y la misma cantidad de medios de pago, pero si se mueven con más velocidad, tendrán el mismo efecto que si hubieran más billetes. ¿Y por qué hay velocidad? Por el simple motivo que las personas se liberan de la moneda de menor nivel. Esta es la regla económica más antigua del siglo XVI, es la ley de Grecia. Ahora, el Congreso tiene las competencias que le da la Constitución y algunas son mal interpretadas. Siempre hubo dudas sobre lo que iban a ser los gobernantes con la moneda. En 1853 y después. Lo peor que nos podemos decir es que hay una profunda inmadurez política en la Argentina. porque no podemos controlar la emisión monetaria y vivimos en décadas en el flagelo de la inflación cuando las demás sociedades que han pasado situaciones terribles en Alemania y en el Cité, famosas en China, en gran medida la han superado, han aprendido de distintas maneras a controlar. Ahora, la Constitución tiene dos normas fundamentalmente, ya cité una, pero hay dos, que es la definición de moneda primero y la competencia de un banco, que son interpretadas creo que erróneamente. El artículo 75 actual, digamos, hace sellar moneda, fijar el valor y las estrangers. Es decir, originalmente estableciendo los gramos de oro fino, llamamos al caso. Esto se tomó en la Constitución de Estados Unidos. Es curioso, había un antecedente en la Constitución de 1826, que fue la gran fuente de nuestra Constitución, que decía fijar la ley, valor, peso y tipo de moneda. Y sin embargo, se copió el artículo primero sección octava, competencia del Congreso, acuñar moneda, reglar el valor y de la moneda extranjera y fijar el patrón de pesos y medidas. Que es, de alguna manera, esto es muy importante de entender porque en esa sesión, como ustedes saben, sabemos muy poco de la Constitución del 2053, no hubo diario de sesiones, sí en el 24 y sí en el 60, pero no en el 53. Pero esto lo dejaron en actas, como un gran tema. Y este debate, Centeno, ocurrido en diálogo de la economía, tenía dudas. Decir, bueno, se sella el valor de la moneda, pero lo pueden hacer a las provincias, a lo cual, Gorosti haga duda, también informante. Y sale Sabalía y dice, no, no, no. En contra, dice, invoca el artículo 105, dice, prohíbe expresamente a los gobernadores de provincia sellar moneda, reservando, como en Estados Unidos, al soberano congreso tan importante de opción. Lo que podía haber en sede de provincias era Cázar. Es decir, se tomó exactamente el modelo de Estados Unidos, porque Estados Unidos tenía ya una política monetaria seria. En cambio, Europa no. Por eso, en la misma sesión Gorostiaga, cuando se habla de otro punto, que es la reforma de la legislación, ¿recuerdan? La antigua de 67, viejo, de 25, dice, reforma de la Constitución en todos sus ramos. Entonces, dice, y quiere justificar por qué hay que reformar toda la legislación, incluyendo la monetaria. Dice, inútil probar la necesidad que tiene el país de una nueva legislación. Después de los males experimentados en dos siglos, que ha estado abandonado a las leyes españolas, confusas por su número e incoherentes entre sí, que si en los Estados Unidos había códigos diferentes, era porque los americanos del norte, descendientes de los ingleses, habían formado como estos un cuerpo de legislación de leyes sueltas. Es curioso este punto porque se reitera la obra de Sarmiento y la obra de Albert. Podrían disentir en otros, pero la separación con España era dramática. Tanto que Borges muchos años después dice, la Argentina ha buscado un voluntario distanciamiento de él. Perfiere al derecho, no, no, cultural. Y empieza, no empieza ahí, pero antes, un periodo entre 1813 y 1881 que se llama la anarquía monetaria. Lo cual es inexacto porque no era una anarquía, lo que había era una desconfianza de la moneda oficial y que era reemplazada por otras monedas. Por ejemplo, la Asamblea del año 13 hace sellar la primera moneda patria. Muy valiosa ahora, pero no entonces. Y entonces, por decisión, la Asamblea Constituyente, el 13 de abril de 1813, dice que las primeras monedas acuñadas con la escuda nacional deberían ser aceptadas bajo severas penas. Porque tenían, decían, el mismo peso y ley que las utilizadas, pero la gente no las aceptaba. Aceptaban las que tenían el escudo español. Por el escudo español aparentemente cumplía exactamente con la cantidad de plata y oro. Cambió las de argentinas. No, esto continuó. Muchos años más tarde, por ejemplo, estaba lo que se llamaba el peso fuerte. Había dos pesos, el peso sencillo. Todos imprimían, se emitían en la Ciudad de Buenos Aires, pero el peso sencillo tenía un valor del 8% menos de metálico. Entonces, se demandaba a las provincias. Y el peso fuerte se mantenía en la Ciudad de Buenos Aires. es decir, ¿y qué hacían las provincias? Usaban otras monedas. Por ejemplo, las monedas de oro, 20.000 reyes de Brasil, el cóndor chileno, el águila de 10 dólares, el napoleón de 20 francos, la libra externa. Y las monedas de plata, pesos chilenos, bolivianos y peruanos de 25 grados. Solamente en 1881, ¿no? ¿Cuántos años? Se les quita valor. Y veremos después que la Corte dice, no, minuto. Hay monedas aceptadas que tienen que ser consideradas válidas. No son las monedas de curso legal, son aceptadas y como tal contratos en esas monedas. Pero en 1863, se ha instalado el gobierno, la Corte Suprema, funcionando el Congreso y demás, se establece la ley del 26 de octubre de 1863. Se establecen las monedas de curso legal en la República. ¿Cuáles son? Onza de oro hispanoamericana, la moneda brasileña de 20.000 reyes, el doblón español, el águila norteamericana de 20.50 dólares, el Napoleón francés y la moneda de Cerdeña. ¿Por qué la de Cerdeña? Porque tenía el mismo peso del Napoleón francés. Pocos años después, en 1875, la ley 733 crea nuevas unidades monetarias y define el peso fuerte. No se puede cumplir por falta de metálico, con lo cual la moneda no era lo que decía y por eso seguía igual. Y en cada provincia había tres o cuatro monedas distintas y cada una tenía un valor que variaba hasta el 25%. Es decir, algo como medieval de pesar las monedas. Por eso en la literatura criolla aparecen frases insólitas. Por ejemplo, el Fausto Criollo dice tenía el hombre un potosí porque tenía moneda de plata bolivianas que eran aceptadas a las otras. O expresiones en la literatura pagué con plata blanca. Plata blanca era la plata peruana o alto peruana si boliviana no la otra que era aceptada. Por lo tanto había cantidad mencioné la de oro pero mencioné la de plata los cuatro bolivianos pesos chilenos y demás. Inclusive billetes. Ya vamos a ver cómo lo suele la corte. Es decir, ya en el siglo XX continúa esta para que con las libras externas. En la Argentina a pesar de que tener una moneda extremadamente estable un crédito internacional muy reconocido sobre todo a partir de la época del 20 utiliza libras y externas como forma de pago de los contratos. Muy tempranamente la Corte Suprema resuelve el problema constitucional con la doctrina que existe y podría poder subsidiar. Pero en 1871 aparece el caso Cafarena. Este señor Cafarena había entregado plata de buena ley y le habían dado billetes bolivianos. Va a un banco de Santa Fe para que le paguen. Va con billetes bolivianos y quiere que le den onzas de oro y el banco se lo rechaza. ¿Qué hace? Va a la Corte y la Corte le da razón. Citando la ley del Congreso en 1863 en un fallo con ministros tiene a Gorostiaga y a Salvador de María del Carril los dos constituyentes los dos jueces de la Corte Salvador de María del Carril vicepresidente de la Confederación y José Benjamín Gorostiaga ser el ministro de Hacienda de Sarmiento y establece una doctrina que dice la facultad de fijar el valor relativo de las monedas extranjeras que hayan de tener curso legal es facultad exclusiva del Congreso cuando se trata de admitir en la circulación la moneda extranjera con carácter de moneda legal y hace una distinción las monedas de curso legal y aceptación obligatoria que no pueden ser excluidas pero también están las monedas aceptadas con lo cual se abandona la teoría nominalista esta doctrina seguiría por mucho tiempo en 1881 se dicta la ley 1180 que es la que intenta de alguna manera ordenar el peso de oro y plata y el curso forzos ahí aparece el argentino un gramo 600 de oro el medio argentino y los pesos de plata acá hay un grave conflicto inmediato el primer conflicto es económico el bimetalismo que el bimetalismo siguió rigiendo hasta la convertibilidad la ley nunca se deslojó pero aparece un problema el bimetalismo tiene un grave problema económico el primer problema que tiene es la plata y el oro valen distinto por tanto las monedas no son homogéneas con lo cual se hizo la Argentina abandonó la moneda de plata se emitían pero no como moneda de curso legal es decir eran aceptadas pero no lo que da el valor del peso el peso oro y acá hay un gran conflicto desolvidado una de las razones de la revolución de 1890 fue la moneda falsa se llamaba moneda falsa no porque la habían impreso ayer eran billetes auténticos pero sin apoyo y sin aprobación legislativa con lo cual era moneda no autorizada y como no se podía distinguir porque la falsa se podía creó este conflicto terminó una guerra civil la renuncia presidencial finalmente en 1890 se crea la caja de conversión y el largo periodo digo el largo pedido que se mencionaba la convertibilidad aunque el argentino no estuvo en la convertibilidad tanto tiempo pero de todas maneras sus billetes eran desconfiables por lo tanto fueron aceptados ya en plena vigencia la caja de conversión la corte suprema convalidó como se mencioné la validez de los contratos en moneda extranjera y la moneda extranjera válida para el cálculo de impuestos en 1896 pero esto continúa muchísimo tiempo hasta la reforma del 47 ahora este es un punto interesante como reflexión de los constituyentes los constituyentes no confiaron que los gobernantes pudieran tener el control y asegurar el valor de la moneda en ningún caso en todos los casos siempre hubo una duda que hubiera un sistema diferente del que tuviera la moneda metálica y si no había moneda confiable metálica aceptar la moneda extranjera esto también es interesante porque es la solución europea cuando hablamos del euro generalmente pensamos en Alemania Francia Italia países que tienen problemas monetarios pero muchos países ingresaron en el euro como seguridad de su moneda puedo citar el caso de Grecia me tocó el banco central en este largo periodo que tenemos hizo una vez una gran jornada e invitaron un profesor argentino que enseñaba en Londres y hablaba de la crisis griega y propuso volver a la dracma y nacionalizar los bancos lo he dado al presidente del banco central los griegos hubieran quedado espantados escuchar semejante disparate porque había destruido la economía griega para siempre al contrario hicieron un gran esfuerzo de los griegos hicieron un gran esfuerzo de los europeos y de los alemanes una gestión muy importante de Schauler cuando era ministro de economía alemana y Grecia y contrariamente lo opinan algunos economistas que consideraban que la existencia de muchas monedas tenía un sentido eficiente porque las monedas competían una teoría similar a lo que sería el federalismo de competencia la realidad que lo que hicieron algunos países europeos España no Luxemburgo sino tener un ancla monetaria que no pueden controlar sin duda las grandes potencias europeas pueden tener influencia en el banco europeo pero otros la realidad es tener un ancla externa a la propia esto nos lleva a entender algunos de los puntos el primero es la demanda de moneda la existencia de la demanda de moneda cabe la teoría cuantitativa es decir si la demanda de medios de pago aumenta mucho mucho más que los bienes y servicios que se ofrecen la demanda de moneda disminuye la pago aumenta una gran cantidad una enorme velocidad de circulación entonces hay una mayor percepción de inflación lo cual aumenta la velocidad aumenta la inflación y nos puede llevar a situaciones donde no tenemos unidad de cuenta no sabemos que es lo que vale cada cosa esta es una situación importante de entender y de como han salido en esto puedo citar una anécdota personal una vez fui invitado a una conferencia de Hayek la vida tiene suertes a veces inesperadas en Perú que era un país que tenía algunos problemas monetarios en aquella época Hayek había ganado el premio Nobel y dijo algo citando la inflación alemana y austríaca de la inflación se sale overnight no piensen de otra manera yo sé que es muy difícil ahora y citó a Yalmar Schacht dijo miren Schacht yo lo conocí mucho no sabía mucho de economía pero entendió que debía crear su moneda y no para adelantar fondos al tesoro que este era un problema externo al Reichsbank y que por lo tanto el gobierno tenía que arreglársela supongo que sería muy difícil aplicar la doctrina de Yalmar Schacht ahora pero la realidad es que es para pensar si tenemos una salida escalonada de la inflación corremos el riesgo de la pendiente resbaladiza la pendiente resbaladiza supone que yo tengo buenas intenciones buenos pasos iniciales y puedo dar el ejemplo de nuestra constitución reformada en 94 ciertas instituciones desgraciadamente se han transformado en instituciones autoritarias delegación legislativa del Keto y se aburre voy a citar a Schacht que tuvo una influencia bueno ustedes recuerdan fue juzgado en Nuremberg que era el ministro presidente del Reich fue declarado inocente dice el papel fundamental del dinero consiste facilitar y asegurar el intercambio sobre la base de los valores lo más estables posible y no pagar precios salarios y demás deudas mediante manipulaciones artificiales lo cual parece bastante obvio pero hay doctrinas constitucionales muy importantes detrás la primera es la doctrina constitucional del plan de vida Larry Trapp conocido de algunos de los que nos ha recuerdo perfectamente esa clase es decir el profesor de Harvard decía el derecho del plan de vida es una de los derechos fundamentales fundamentales yo no tengo no puedo controlar la economía del país no puedo controlar pero tengo por lo menos tener ciertas certezas esto supone por qué la división de poderes es eficiente y por qué es eficiente también aprobar las normas por ley que es pública y que dura en el tiempo hoy el economista del orden de la doctrina del orden dice y que escribe durante la guerra y sería utilizada después en Alemania y en otros países consideraba que para la vigencia de los contratos a veces la lista es estabilidad de la moneda un contrato requiere estabilidad de la moneda cuál sería la pregunta si no hay moneda contratantes eligen la moneda que les gusta porque un requisito del contrato es estabilidad de la moneda hay otra norma constitucional que ha sido también polémica y me parece hasta ahora venimos con una interpretación de economía constitucional fácil dejamos la creación del banco nacional acá aparece un artículo de la constitución en el 53 establecer y reglamentar un banco federal con facultad de emitir moneda así como otros bancos nacionales cambiamos nacional a federal esto producto de un debate muy complicado que a veces olvidamos pero que los constituyentes conocían muy bien que era el banco de los Estados Unidos el banco de los Estados Unidos que va el caso Maculof versus Maryland siempre citado en 1819 en el cual se decía ¿puede el congreso establecer un banco? Hamilton había dicho que sí todos los demás dudaban Hamilton era muy convincente lo convence al presidente de Washington y se hace el primer banco el banco cumple su carta y cuando ocurre el segundo es donde los estados dicen los bancos son locales y ahí Marshall de este fallo memorable establece las competencias implícitas y como toda competencia implícita está el establecer un banco en Estados Unidos nunca se es decir el segundo banco de los Estados Unidos el gobierno federal que no lo quería más retiró los fondos y el banco desapareció en 1853 se pensó en el problema de Estados Unidos y se pensó en el debate como un banco privado gran oposición en el debate Centeno vuelve y le pregunta a Gorosti y le dice estos billetes las nuevas atribuciones del artículo 1264 el señor Centeno pidió explicaciones sobre si el banco nacional comprendía la emisión de papel moneda el mismo informante Gorostiaga dice el banco emitiría billetes más no de circulación forzosa y con esa explicación puede haber un banco es un banco el Estado puede tener un banco pero esos billetes son billetes que deben ser aceptados por su valor intrínseco y esto en realidad aplica en Alberti Alberti es un gran pobre olvidado en nuestro país Alberti es un gran economista como abogado yo creo que se sorprendería es el patrón de los abogados argentinos pero yo soy economista además era economista y era miembro en Francia en todo el larguísimo periodo miembro de la sociedad de economistas franceses que lo homenajeó cuando se murió no lo homenajearon ni acá ni allá aunque en la Facultad de Derecho se leyó una conferencia de él una de las pocas veces que vino a Argentina como diputado y que votó en contra de fue a Belgrano pero votó en contra era roquista hasta ahí no más pero Alberti tiene ese libro memorable que es el sistema económico realista o digo memorable porque piensa que Alberti era un economista clásico antes de la ilusión marginalista y tiene otro libro que es los trabajos de William Wheelwright si ustedes leen el libro ese me recuerda a Phelps se lo mencioné a Phelps que no sabía quién era Alberti pero de todas maneras la idea del conocimiento disperso de la empresa ¿por qué un empresario es importante? ¿por qué no se puede aprender a hacer eso? porque algunos de los que están acá conocen muy bien de sistemas financieros y yo no los tengo que consultar lo pueden explicar lo pueden explicar pero la decisión y Alberti está enfurecido contra el banco de la provincia de Buenos Aires al final del sistema económico realista todo lo que necesita el banco de Buenos Aires para su reforma es dejar de ser banco del estado es decir que la provincia o el estado provincial deje de ser banquero porque el mero papel metálico no tardará en degeneral en papel como el actual que también empezó a ser metálico ¿por qué los continentes tenían tanta desconfianza? porque en la época de Rosas la moneda no valía nada y nadie la quería el empobrecimiento de todo ese periodo nos olvidamos la provincia de Santa Fe era tan pobre que no tenía población para elegir un diputado por eso se puso en la constitución que había dos diputados por provincia la provincia de Santa Fe que es una provincia ahora imaginamos extraordinariamente próspera había caído como todas las provincias ahora Buenos Aires la ley de aduanas la vía de y el otro problema es que dependían de la moneda del estado de la provincia de Buenos Aires o dependían de las monedas extranjeras que fueron los que adoptaron y fue por eso que los constituyentes desconfiaron decía un banco del estado y en estas son palabras actuales oficina del endeudamiento público es esencialmente una máquina de empobrecimiento del gobierno y del estado es decir de todo el mundo una fábrica de crisis económicas y de todas las calamidades que las crisis más desastrosas de las guerras y pestes traen consigo ahora la legislación acompañó esta idea de que había varias monedas por ejemplo la ley de bancos garantidos de 1887 competencia no exclusiva porque se establecía que bancos podían emitir billetes y finalmente en 1935 la ley 12.155 en el 87 la ley de bancos garantidos dura hasta la caja de conversión y luego sobre todo después de los problemas de la crisis del 29 se establece siguiendo el modelo británico la ley 12.155 que crea el banco central como entidad mixta ¿y por qué entidad mixta? por el mismo motivo porque en realidad nadie confiaba demasiado que un banco estatal mantuviera el valor de la moneda hasta la reforma del 47 donde se establece definitivamente en la Argentina la economía corporativa la economía corporativista tomada de modelos económicos de la década del 30 y aparecen los problemas primero el nominalismo el nominalismo como problema porque el nominalismo en sí no es problema si se establecían acuerdos en niveles esterlinas no tenía problema y la ilusión monetaria la ilusión monetaria es un problema de mala información yo tengo ilusión monetaria porque creo que es mucha plata estos billetes estaban en la Argentina había gente en la década del 20 que compraba billetes de marco porque ella tenía mucha plata pero la ilusión monetaria pude yo tengo muchos billetes sin tener en cuenta que por ejemplo recuerdo muchas veces incómodo entre 1946 y 1955 los precios aumentaron 10 veces lo que valió un peso 10 no había un precio de dólar había 4 y además bueno Argentina tuvo 7 y 8 defaults la inflación endémica y además pasó un fenómeno que hay que también hay que tener en teoría económica la curva de Phillips la idea que con un poco de inflación no hay desempleo Phelps se encargó de demostrar que es falso que con acepte la explicación es bastante sencilla la idea de Phillips es si yo hay mejoras explicaciones que le voy a dar ahora pero esta creo que puede costar es yo le digo a este señor usted va a cobrar 10 pesos y la persona trabaja este mes cuando le pago 10 no le pago 10 le pago 10 menos la inflación del mes quiere decir que subsidio al empresario que le pago un poco menos por lo tanto puedo tener más empleados Phelps se dio cuenta que eso puede pasar por un tiempo hasta que las personas entienden y piden un aumento de precio de sueldo antes eso la curva de Phillips la curva de Phillips viene de la frase que recuerdan un poquito de inflación no la hace mal a nadie y viene de otra obra monstruosa yo no tengo una gran crítica de Keynes creo que Keynes con Hayek son los grandes economistas del siglo XX pero el capítulo 24 de la teoría general y la explicación que hizo Previch para Argentina es el relicario económico para todos los políticos chantas eutanasia del rentista eutanasia del rentista significa asesinato de los ristas también del empleado del jubilado es decir para citar la doctrina de Mancourt Olson el dominio de los mejor organizados sobre los desorganizados en la lógica de la acción colectiva de lo clásico entonces ¿qué ocurría? bueno entre otras cosas dice que hay que cerrar la economía lo pueden leer el capítulo 24 es espantoso y aparte tiene un problema la teoría general es muy complicada de leer pero el capítulo 24 es facilísimo lo entiende cualquier parambal lo pueden leer de la guía de Keynes de Previch también yo no quiero criticar a Previch es un gran economista y además es un hombre perseguido tuvo que irse el país pero la verdad que es como darle a un niño un arma porque crearon el impuesto sin contra y acá hay beneficiarios de la inflación empresarios abogados nos criticamos porque tenemos la inflación políticos que más sencillo que tener una fuente ilimitada de fondos como dijo el Che Guevara ministro de industria es que hacía claro es que había un gasto un día después tuvieron que no podían usar más monedas tenían que ahora hablando de los que a todos les gusta escuchar ¿cómo salimos de esto? no sé yo no sé pero puedo contar que es constitucional o que no acá hay dos salidas una el bimonetalismo o el bimonedismo y la otra la dolarización primero hay que entender las políticas monetarias son transitorias uno desearía que no pero uno quisiera tener el franco suizo cuando estuvieron en suiza costaban dos francos un dólar ahora casi están a la pago no sé había monedas que eran de plata y la gente la aceptaba a veces por curiosidad pero no tenía más valor que la moneda real era el precio en realidad pequeña diferencia ahora podemos tener una economía digamos una política económica y monetaria como la suiza lo cual es extremadamente complejo porque suiza tiene un sistema que las leyes tienen que ser votadas dos veces y en el medio de la primera votación y la segunda el consejo federal puede llamar un plebiscito con lo cual cambiar una ley la requeta no sea urgencia ahora la primera cuestión es un problema cultural entender que no podemos volver al nominalismo un peso no es igual a un peso es decir la manera no hay de cambio y que si usamos otra que nos gusta más es válido con lo cual nos ahorraríamos en cantidad cantidad de litigios y conflictos como cuando fui al remate me dijeron dólares y me pareció razonable un poco de vergüenza decir ¿quién soy yo poniendo a estas nobles personas en una situación tan incómoda? de decir miren sean buenitos la dolarización tiene algunas cuestiones que hay que pensar yo tengo la impresión que entre los varios proyectos de dolarización que andamos dando vueltas el que me parece que es ir sin anular la moneda actual es decir primero establecer una relación entre la moneda argentina y el dólar y finalmente sin retirar los billetes y finalmente el cambio ya sea en un plazo establecido en la norma o en un plazo económico es decir lentamente van a eliminar la mala moneda y se van a quedar con la buena Gresham funciona cara de perro ahora primero primero requiere una aprobación legislativa y yo sugeriría un acuerdo con los Estados Unidos no porque sea muy necesario porque dólares en este país hay muchos no sé cuánto vale no voy a hacer ese cálculo pero ¿por qué un acuerdo con acuerdos superiores a las leyes y de alguna manera permitiría darle una cierta estabilidad al sistema recuerdo que el control de los tratados no solo son superiores a las leyes sino deben cumplir los principios de derecho público es decir tiene un control constitucional más estricto que el resto de las leyes la otra es el bimetalismo el mismo mantener las dos monedas que es algo muy parecido a lo que ocurrió históricamente en la Argentina se emitió un billete y había un sistema de cambio libre con otra moneda que tuviera más confianza no como tuve que hacer yo solo que esta vez el billete argentino tendría algunas algún sostén porque el cambio sería un cambio legal no hace falta que le diga lo obvio pide una factura que factura me da generalmente te dan la factura algunos para evitar conflictos te dicen MEP dólar MEP pero otros directamente te pagan dólares y nos debemos una factura en pesos al cambio blue y ni hablar no quiero hablar de todo lo que saben lo que es comprar una casa ahora es la primera medida yo me parece que no yo creo que no hay que buscar complicaciones imaginarias una es que hay que hacer alguna reforma contemporánea premia primero la hojarasca de decreto de necesidad de urgencia porque si tengo decreto de necesidad de urgencia no puedo tener estabilidad normativa y si no hay estabilidad normativa no puedo tener estabilidad monetaria pues la base de la moneda de la ley por supuesto el mercado quiero decir estos son temas luego la reforma laboral y en el fondo este es un tema que podemos discutir con el doctor Lep porque siempre me toma un poco el pelo porque siempre lo mismo que es terminar con la economía corporativa si yo tengo una economía fallista bastante peor que la fallista la realidad es que voy a tener una política monetaria con el fallismo es decir nominalista y autoritaria que es una traba al crecimiento de cualquier sociedad por lo tanto este es un cambio cultural tampoco es tan grande yo entre el debate en entre incentivos versus cultura yo creo en los incentivos pero que buenos incentivos crean una buena cultura pueden tener otra opinión pero me parece que es central tener buenos incentivos y terminar con polémicas estériles que es que un poco se ha transformado esta en este momento gracias por la invitación debí haber dicho al principio gracias bueno no no creo que tocaste muchos temas muy sensibles todos temas muy importantes algunos de respuesta menos difícil que otros donde la ideología obviamente tiene un valor impresionante frente a una posición que se basa estrictamente en la realidad en cómo funcionan las cosas se me ocurre que más de uno de ustedes debe tener alguna alguna pregunta por hacer así que vamos a dejarlo a a máximo banchil que ha pedido la palabra primero para que nos cuente su pregunta gracias alberto y cómo queda el artículo 75 de la constitución que dice que el congreso debe defender el valor de la moneda si estableces una de la organización podría decirse que es inconstitucional ¿vos crees? podría decirse que es inconstitucional establecer una de la organización tengo una tengo dos respuestas en el mismo sentido la primera la primera es que es curioso se puso mantener el valor de la moneda cuando no tiene importancia la moneda se la ha dejado de apreciar si el primer deber que tendría el congreso es tener una política monetaria que permita que los medios de pago sean estables permitan el ahorro la unidad de cuenta el nuevo valor no lo ha hecho es más ha reformado la carta orgánica blanco central con lo cual pero la segunda respuesta es un poco más consistente y es es decir primero esa función no se cumplió no se cumplió es más me da la impresión es un poco como la constitución griega que decía que no se podía reformar la monarquía como ustedes saben es una república no si pusimos a defender la moneda cuando no lo hacemos ahora el problema es también definir moneda porque que es la moneda en la constitución la moneda es algo que el congreso debe fijar sellar y dice las dos cosas tomada norteamericana sellar el valor de la moneda propia establecer la relación con las estrategias que hizo el congreso después de la reforma del 35 en adelante lo delegó por agencias lo cual es correcto que la delegación sea por agencias el banco central el banco central establece el valor de la moneda y de alguna manera la tasa de interés establece el valor de la moneda y esa es la relación con las extranjeras en la medida que hubiera un mercado libre lo cual no es hay una regulación que impide defender la moneda porque no tenemos un cambio medianamente libre tampoco nunca es con lo cual la definición de moneda de la constitución es una definición bastante derivada de la voluntad del congreso por ejemplo tuvimos un tema que todos conocemos aparte de los casos históricos uno muy reciente que todos ustedes conocen mejor pero la llamada convertibilidad más allá de que no sé si fue una buena política pero fue un momento muy popular la convertibilidad disminuyó la existencia del peso más peso de manera nacional ¿no? por el tanto no y estableciendo uno a uno al paridad con el dólar no solo eso sino que si uno iba a un banco llevaba pesos necesitaba dólares y si llevaba dólares le dan pesos es decir no solamente era establecer porque estas son alternativas es decir a partir de dólares vale un dólar vale un peso pero yo no te doy dólares ni nada es como se hacía en Alemania en Alemania dólares físicos no había tenía una cotización que era una cotización relativamente reducida que se hacía al mediodía todos los días y entonces se hacía el calo entonces esa no es la cláusula que generalmente más temor podría tener el tema es interpretar la del banco me parece más compleja porque si yo tengo un banco que tiene capacidad de emitir billetes en la interpretación que ese banco es el banco central que no es la opinión de los constituyentes de todas maneras ahí podríamos decir bueno el banco central está obligado a emitir billetes y ese es el punto que sale pero de todas maneras yo vuelvo al punto inicial en la Argentina en circulación monedas extranjeras muchísimas a veces de curso legal ¿por qué? porque no había moneda y una sociedad sin moneda no puede vivir otras veces se hizo como una moneda de elección entendiendo que la moneda no es solamente la que se utiliza para el pago de las cuentas públicas o la deuda sino que es lo que las personas utilizan para elaboraciones de valor intercambio te convencí pero de todas maneras me parece pero la doctrina de la corte está en ese sentido claro no existía la verdad pero el 24 me parece a mí una de esas cláusulas que se puso para no cumplir como la aprobación ficta ¿es la segunda se creó en el 94 la defensa del valor de la moneda? no, no existía no, era primero porque no sabían cómo hacerlo y segundo porque les parecía obvio la moneda no es algo que podemos decir nosotros y eso está transarmiento quiere decir que no era economista las ideas de los economistas de la época inclusive de los años 20 los que describieron la economía argentina en los años 20 y 30 la moneda era algo que había una ley para simplificar pero que era un fenómeno económico muy poco el nominalismo empieza en el 47 no quiero ser perverso un saludo muy bueno y además un trabajo de research jurídico extraordinario lo bueno demuestra lo mucho que ignoro la materia pero me parece que es importante lo que comentaste respecto a que hay distintas definiciones de moneda más económicamente moneda parte de base monetaria M0 M1 M2 M3 M4 cuando se empieza a aceptar otros valores que se da cambio de bienes y servicios y es legal hacerlo se puede llegar hasta aceptar que si uno acepta bonos en vez de billetes o moneda de cuenta porque en general en cualquier país la moneda física el billete lo que es circulación monetaria no excede el 15 20% del total de la moneda la mayoría de la moneda en el mundo hoy en día es una moneda contable por todas cuentas por todas cuentas es un tal vez si si en Ginebra era más cómodo usar billetes que andar con plata en los bolsillos la gente usa billetes la cuenta es mucho más fácil más en el mundo electrónico es fácil por empezar el concepto de moneda es ambiguo al punto tal que en la Argentina lo hemos extremado ahora en otros países también se hace pero hasta el dólar hablamos del dólar cada chico y cada grande luego de Estados Unidos le dice la gente mire hay un valor del dólar cada chico y de hoy nos cierra un perno se está contagiando el mundo porque ya en muchos lados la acepta la chica y el otro punto es la idea del nominalismo parte de un error también técnico porque en finanzas uno siempre habla del valor temporal de la moneda eso es tan antiguo como la disciplina financiera porque no es lo mismo un peso hoy que un peso dentro de un año el valor presente en un peso hoy vale mucho más que dentro de un año porque tengo al año le tengo que descontar la tasa de interés el procesante o el coste de financiar el dinero entonces yo creo que esa cláusula precisamente lo que indica lo que dice es si llega a existir moneda emitida por el Estado el Congreso tendrá facultades para determinar cuánto déficit será financiado con emisión podría bajo el para el bimonetarismo podría existir una podría seguir siendo válido tener la aceptabilidad de una moneda extranjera o de otros bienes y por el otro lado tener una moneda local y el valor de esa moneda estará determinado por la cantidad de inflación que el gobierno esté dispuesto a conseguir la ventaja de esa cláusula es que básicamente dice eso estará establecido en el presupuesto no será ni el banco central ni el ejecutivo el que determine el valor de la moneda yo creo que lo mismo es una interpretación obviamente una interpretación que además no se ha seguido en la Argentina pero me parece que a eso apunta yo por último creo que la alternativa de organizar es una alternativa de tirar la llave al río y me parece que eso no es bueno porque uno ata también la política económica sobre todo la política monetaria a lo que puede ser la política monetaria de Estados Unidos y los ciclos económicos y en Estados Unidos en Estados Unidos no tienen un patrón así que Estados Unidos se reserva el derecho de hacer política monetaria activa entonces puede ser que los ciclos económicos de nuestro país no contigan con los de Estados Unidos y eso podría llevar una crisis económica inmanejable pero si se puede convivir con el monetarismo o la libertad para utilizar otras monedas y un último punto es que si en la Argentina se adoptara la dolarización todos los que tienen pesos si el banco central un banco central no tiene dinero para cambiarlos quedarían automáticamente confiscados porque no valdría nada con qué le permitiría a la gente contar con la nueva moneda la cambiarían a valores realmente ínfimos entonces yo todavía no ese planteo que algunos hacen sobre la dolarización que suena mágico una cosa que sea libre y que exista coexistencia y otra que digan este va a ser el nuevo sistema monetario porque implicaría primero la quiebra de los bancos la gente correría a los bancos a retirar sus pesos mientras que algo se pueda hacer y los bancos no tienen todo dinero y segundo implicaría una confiscación y una expropiación con respecto al tema de la dolarización sólo me refería al punto de la constitucionalidad o no o de otras medidas todas estas son medidas de desesperación ¿por qué son medidas de desesperación? a mí me da vergüenza decirlo pero nosotros no podemos como sociedad mantener el valor de la moneda en 70 años con excepción periodos cortos que terminaron algunos muy mal o uno por lo menos muy mal entonces ese acto de desesperación lleva a medida heroica y es un poco por eso se plantea en El Salvador yo lo vi en El Salvador me sorprendió con qué facilidad lo habían hecho es decir un periodo que era un país que venía de una guerra civil muy fuerte y que aceptaron esto con monedas con quarters nickels and dimes y todo el mundo cambió gobierno vino el gobierno de derecha de izquierda no sé si se puede hacer en la Argentina pero insisto en un tema de desesperación y creo que solo funcionaría es que haya una situación de falta de moneda tan brutal pero vamos a los puntos más coincido en general con respecto también uno dos tres cosas la Argentina tenía monedas inclusive yo recuerdo el Sogaray pagaba con 9 de julio ahora vale la fortuna pero bueno y este y entonces cuál era la moneda bueno tuvimos los patacones tuvimos los otros que tienen la cara de alberto recuerdo cómo se llamaban en los federales y y y se lo entregaban a los empleados públicos lo aceptaban los contratos se hacían a diferencia de Alemania a diferencia de Italia a diferencia también de España después de la guerra civil donde había moneda emitida por municipios de poco valor e inclusive había moneda de las autoridades militares de ocupación hacían billetes de liras en el inglés pero no los traían pero una fecha se murieron esos no se pidió no es como el patacón que se cambió cara de perro no digo que eso sea una solución pero quiero decir que ocurra el problema de no tener moneda nos lleva a otro problema que es el dinero negro y blanco entonces ¿por qué tenemos dólares de cada chica? ¿por qué no lo podemos poner en el banco? si yo pudiera poner en el banco y firmar un cheque en dólares o dar una orden yo firmar un cheque en cantidad de edad este la cara chica sería una ahora yo no no me a mí no me convence la autorización como tal pero no puedo aceptar que digan que se muestran de línea argumental creo que si debemos tomarnos algún tema por supuesto todos los países tienen un problema porque en España cuando pasaron al euro había que llegar a Andorra con las pesetas en negro había sistemas y empresas poco menos situaciones increíbles porque había un gran control porque claro que tenían billetes que de golpe no iban a valer más aunque se los cambiaran no los podía cambiar el banco ni hablar lo que ocurría en un caso acá en la Argentina pero eso hay yo creo que alternativas hay amigos algún amigo nuestro Emilio Campos está muy fanatizado con esto muy seguro que se puede hacer con el sistema que podríamos llamar El Salvador yo no me convence demasiado pero creo que debemos evitar el debate absurdo que es decir lo que no es no es incógnito conviene bueno creo que convendría tener un banco central como la gente Tagla sería director Ricardo para eso desapareció el 46 algunos pensarían bueno volvamos al sistema del 35 un banco central con que no sea público sea semi público no sé si eso podría hacerse pero la realidad es un fracaso escandaloso es un fracaso escandaloso y realmente creo que tenemos que sentarnos a reflexionar sobre este punto los constituyentes tenían la misma desconfianza habían pasado los rosas y después habían pasado es decir la revolución del 90 es muy notoria la acusación contra Juárez Selman es directa ha falsificado la moneda eso es lo que aparte la única por lo tanto yo creo que y la solución fue heroica ¿no? fue una solución heroica que aceptaron todos los cambios políticos existentes posteriores y se usaban libras esterlinas cuando el peso era más estable es otra cosa mucho sorbida porque en algunos momentos el peso va a tener mayor estabilidad que la libra pero sin embargo la libra tiene prestigio y las personas lo preferían que es el otro tema sí pero le voy a decir que va a tener razón es un comentario de la política monetaria en la organización y qué influencia tendría sobre la Argentina quiero aclarar que en Ecuador quizás lleva 23 años totalizado las tasas de interés son inferiores a las de Estados Unidos esa es la migracia la diferencia en Argentina también en Argentina en Argentina Arcor colocó dinero así ¿qué dinero? ¿qué dinero? pesos por eso pesos pesos sí pesos eso es decir que encontró inversores que estuvieran dispuestos a prestar pesos muchas empresas lo que quiero decir es una contradicción es una contradicción y es otra cuando uno no tiene cómo alocar su dinero más otra contradicción tener una libertad de tener una política de dólares en un banco pasa que sí no tengo una política monetaria no nos llevó a ningún lado tener una política monetaria independiente de Estados Unidos no nos llevó a ningún lado no definitivamente Estados Unidos también tuvo muy mal precedentes monetarios durante la guerra civil un desastre de los estados emitían los bancos los bancos privados emitían el dinero Estados Unidos pasó por el metalismo también que no le funcionó la historia de Estados Unidos en el 33 o el 35 hubo una dolarización de la economía donde fueron forzados los que tenían oro dolarización era como si fuera una especificación de dólares límites una dolarización de la economía por lo cual se obligaba a todo el mundo a entregar el oro que tuviera para al Estado finalmente y bueno y se planteó la constitucionalidad eso en ese momento Roosevelt contaba con un aporte favorable que los falos interesantes fueron los de Ría en el caso de los falos del oro el único muy interesante ahora fue el que dijo el declaró un constitucional cuando era la entrega de las monedas de oro por eso no había monedas de oro de la época y vale como tal bismática digo pero no que el gobierno fijara su propia tasa de interés es decir la única que la corte le puso un obstáculo fue cuando como ocurrió acá que podía regular los contratos de los demás pero no el contrato propio porque dijo la corte el acreedor no puede perdón el deudor no puede regular su propia deuda pero volviendo al tema este de la yo tuve en esto una anécdota me tocó por feos hablar el tema con Paul Volcker ustedes recordan Paul Volcker fue presidente de la raza federal con pedazo de cárter y la principal característica de Paul Volcker cuando explicó el tema muchos años después fue el primero una rigidez era discreto 20 años después una cara de piedra total y el tipo las reglas lo que si dijo que tenía que establecer un plazo y que el plazo tenía que ser de 4 años para bajar una inflación que estaba en el 20 bajarla de antes de la crisis ahora es posible hacerlo acá en un momento un candidato presidente me pidió cuando estaba Phelps acá verlo Phelps cuando la inflación estaba mucho menos que ahora siempre menos que ahora pero bien si su inflación era 20 y algo digamos y él le dijo mire 4 años tiene que terminar alguien como Volcker banco central independiente y un plazo y un plazo para 20 y pico de inflación bajarla a un dígito normal estable son 4 años por lo menos por supuesto por supuesto se fueron espantados sin escucharlo 30 segundos pero mi punto es yo no sé si vamos a tener un Volcker acá este eso es lo que no sé pero no digo que no se pueda hacer pero una cosa que mencionaste es interesante que consideras a la madera como una institución y justamente lo que le falta a la Argentina son instituciones ah no sí pero eso eso es un debate el nominalismo en realidad fue los primeros que los crearon eran en momentos de estabilidad siglo XIX por razones de comodidad yo te debo tantos marcos vamos a pagar más de interés y no que el tiempo cambió que el precio es decir para ahorrar es un problema de de ahorro de tiempo y de costo de transacción por eso la idea del nominalismo es que tengo una moneda estable si la tengo moneda estable es una estafa que para Key le parecía fenómeno esa transferencia de recursos de las clases digamos ociosas para hacerlo de la tecnología de Leblen a las clases productivas a las que tienen los antispíritus animales decía que es un fenómeno y creo que es la parte más débil de su quizás funcionaba en la que el tránsito no quiero tampoco ser tan difícil pero vuelvo al tema ¿se puede buscar una solución en Argentina? sí me parece difícil creo más bien a mí dos monedas me parece la libertad la idea que uno se va a quitar ya terminamos tan tarde por favor no 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 por favor por favor gracias presentaciones Juan 20 mencionaste el caso de Grecia más fuerte querido mencionaste el caso de Grecia de Grecia y que eso en gran medida era para proteger las monedas locales de la moneda común con respecto a la Argentina y a la posible dolarización mencionaste un acuerdo con Estados Unidos y la pregunta es ¿ese acuerdo en esa lógica actuaría como un disciplinador y qué rol tendría entonces el Banco Central como autoridad monetaria el Banco Central tendría la misma función que en Estados Unidos tiene el control of the currency es decir superintendencia de bancos que en Estados Unidos la Reserva Federal no tiene no sé es decir sin duda el Banco yo voy a decir un tema de public choice ¿saben cuáles son los más furiosos oponentes de la dolarización? que me lo han dicho con claridad terminante los funcionarios del Banco Central hasta los empleados creo a la ordenanza error la sola mención más allá de la negra es decir sin duda un Banco Central con una moneda extranjera o con dos monedas tiene mucha menos importancia porque lo único que va a decir es que primero prestarle plata al gobierno después fijar la tasa de interés después la superintendencia de bancos si todos elegimos dólares aunque existan los pesos digamos supongamos que hay un sistema muy sencillo cambio libre y nosotros usamos dólares ¿no? ya la función del Banco Central no es la que es infinitamente disminuida como era en la década del 30 en la convertibilidad también en la convertibilidad también en la década del 30 el Banco Central no tenía esta situación es más la idea del Banco Central cuando se creó tuvo una característica muy curiosa en quienes estaban el presidente del Banco Central era don Ernesto Bosch todos saben la casa ¿no? es la embajada de todos casada con una hija de don Diego de Alvear don Ernesto Bosch ha sido bonito lo que ha sido inclusive ese pensaje de ser candidato a presidente ante Jerry Bosch era un hombre de una gran firmeza ¿no? una gran y lo defendía Previch que era de alguna manera el que tenía un conocimiento monetario entonces fue una dictadura monetaria si puedo usar la palabra efectuosamente digamos si tenemos otro Ernesto Bosch que tenía frases muy divertidas como algunas instituciones andarían mejor si los funcionarios trabajaran menos por ejemplo sería buenísimo pero me parece probable dije el acuerdo de Estados Unidos simplemente como un ancla el problema nuestro son las anclas es una metáfora constitucional que la dijo un historiador político inglés que la constitución es vela y ancla entonces la idea es que algunas cosas son para cambiar y otras que no pero tiene eso es un poco así me parece que hay que anclar esto en alguna parte porque la teoría de Argentina del derecho administrativo permitiría muchas cosas acá tenemos urgencia delegación legislativa y muchas otras cosas más funcionarios oscuros que van a ser coincido coincido bueno coincido con las explicaciones que dio de la personalidad esta temática mis objeciones son en materia económica pero un tema que si me preocupa y Douglas lo dijo por mucha claridad es que si la organización se implementase es irreversible estirar la llave al río entonces ahí se transformaría en un contenido pétreo y ahí no estoy tan seguro que siga siendo constitucional al impedir que generaciones futuras puedan salir voy a dar un ejemplo Reino Unido nunca entró en el euro pero se pudo retirar de la Unión Europea un error muy grave pero se pudo retirar porque no ingresó porque si hubiera ingresado no se hubiera no se hubiera podido retirar después las objeciones son de naturaleza económica no son el embotido de la charla creo que si no hay un acuerdo de libre comercio y no hay evidentemente liberación de barreras arancelarias no tiene sentido entrar en la moneda restringir la política monetaria de esa manera pero eso es una violencia económica mía que creo que son de ese lo caso coincido con la segunda parte plenamente con la primera menos primero lo irreversible es muy difícil de decir primero depende como uno sale no digo que tenemos que salir de la dolarización como de la convertibilidad pero supongamos que uno sale con el éxito la economía exitosa que tiene el problema que Douglas señaló con mucha claridad es y no queremos la política monetaria de los Estados Unidos que nunca fue demasiado buena coincido para un ejemplo muy claro hay un libro admirable de Milton Friedman la historia monetaria de Estados Unidos con Anna Schwartz y demuestra que la crisis de la década del 30 fue producida por una restricción de la masa monetaria no por otro modo es decir contra lo que dice Kenkel por eso el monetarismo y demás es decir tuvo una muy mala política económica en la década del 30 es más ya que estamos hablando de la historia la Argentina tuvo una política monetaria mucho mejor la Argentina salió de la crisis antes con Pinedo Previch y compañía que Estados Unidos siendo los dos países productores agrícolas la verdad la crisis y el 30 pero volviendo al tema es decir supongamos que una situación exitosa tener moneda propia es relativamente sencillo porque uno la emite y se acabó digamos que el país tenga los fondos prestigio y la creara la confianza necesaria pero además hay pasos previos por supuesto si su niño tuviera que salir por la ventana que es lo que se plantearon los griegos mejor dicho lo que algunos profesores le recomendaban a los griegos delirio supino era lo habían pensado bastante decía bueno usamos los billetes de euro y los remarcamos como dracmas nacionalizamos todos los bancos creo que algo lo mencioné y entonces el gobierno emite dracmas para estar líquidos en bancos y negocio con la europea para una salida así es un disparate por supuesto los griegos estuvieron tentados yo creo que ahí la inteligencia de Schaubler fue apretar a los alemanes y a los griegos a uno le dijo que tienen que hacer las reformas pero a los alemanes le dijo que tienen que poner la plata solo a los alemanes vuelvo un poco al tema yo cuando hago estas preguntas a los dolarizadores la respuesta estoy hablando de los dolarizadores no el que habla por televisión a los gritos a quien no conozco sino a otras personas la respuesta es es solo un estado de desesperación no dolariza nosotros tuvimos dos buenas en nuestras vidas tuvimos dos buenas inflaciones jalopantes si tuviéramos otra igual ¿qué hacen? no tengo la respuesta creo que no pregunta bien constitucional volvemos al inciso del artículo 75 de atribución del congreso cuidar la moneda ¿qué sentido de moneda le atribuís a la expresión moneda en ese inciso si una acepción sería poder tener dólares en vez de pesos claro yo tengo muy mala debo decir primera una confesión yo tengo muy mala imagen de la reforma del 94 creo que se hizo para reformar la reelección y que se dieron algunas concesiones que se pretendieron quitar pero que inclusive la presencia de Alfonsín impidió por ejemplo el tema de la ciudad de Buenos Aires que después la quisieron quitar y después la dinámica política lo impidió y tuvo una consecuencia que Menem se arrepintió que se hiciera la elección directa de presidente me equivoqué acá todo lo demás me parece que es se fue en el aire pero y me parece que esto mantiene el valor de la moneda se puso como una una cláusula para justificar la importancia de la estabilidad monetaria que existía en ese momento pero no creo que seriamente hayan pensado porque se tomaron otras medidas económicas que van en contra de la estabilidad por ejemplo en materia de coparticipación con lo cual si uno hace una cooperativación como pretendía es decir dándole más competencias o fondos a las provincias todavía la situación iba a ser más caótica por lo tanto no le tengo una gran confianza pero de todas maneras si vamos a hacer una interpretación que podemos llamar objetiva por el texto del obligatorio que es el artículo no por lo que hayan pensado los constituyentes si es que pensaron algo es moneda en el sentido económico más aceptable que es un medio de cambio aceptado por todos porque ¿cuál es el sentido de mantener el valor de una moneda? primero tengo que tener una moneda después de tener una moneda tengo que hacer una política económica que le dé estabilidad eso es lo que realmente no hay otra interpretación no es que estoy obligado a tener moneda estable que es fantástico pero es un poco la idea se supone y esta sí es una que opinaba de este tipo de cosas era Julio Oliveira que seguía a los economistas alemanes y decía que no creían creía que tenía que haber reglas económicas normativas que garantizaran la economía de mercado no la economía de mercado como un fenómeno y estos economistas suponen todos los que hicieron la economía alemana de posguerra es que tiene que haber reglas inevitables yo quiero tener un contrato tengo que tener moneda estable y tengo que tener una política económica estable si yo quiero tener una moneda que valga tengo que tener una política económica que sea aceptable ese es el mandato constitucional me parece genial pero vuelvo a decir no creo que los constituyentes se lo han pensado demasiado lo digo con toda ustedes saben que fue una conversación personal entre Eduardo Menem y Raúl lo que estaba fuera de la conversación está fuera del mundo y un día hay anécdotas increíbles la moneda es básicamente una de las funciones que encontrán es el intermediario de los cambios si yo tengo un metro que un día es así y otro día es así no estoy parando allá hay alguien a tratar perdóname habla fuerte porque no te puedo escuchar no no pararse no hace falta si se puede asegurar todo el día de hoy a la implementación de una moneda digital el franco suizo lo hizo como un camino en el medio lo que me hizo yo la primera respuesta constitucional es sí pero tengo serias dudas primero la moneda digital es que va a estar una cantidad de energía que no sé si vamos a poder sostener segundo el problema de la moneda digital que no es estatal no problema la característica es que no es estatal no es pública digamos podemos llegar a un contrato y arreglamos con moneda digital sumogamos y yo soy un cumplidor como un muchacho y estoy dispuesto pero si no hay un acuerdo es muy difícil el valor forzoso porque si bien la moneda es algo aceptado por todos pero también algo de nominalismo hay porque usted va a venir con el contrato y no tiene que cumplirlo y yo no sé si las monedas digitales tienen hoy en estas tierras por lo menos esa estabilidad seriedad de hacerlas obligatorias y mi principal duda es de los niveles de energía que requieren la la minería digamos pero acá hay expertos que saben mucho más que esto que yo y se lo podrían no de estar constitucionalmente no habría problema pero creo que es muy difícil concretar una moneda digital de esa dimensión me parece por lo menos en la tecnología actual pero puedo estar equivocado porque en realidad no lo sé yo le desconfiono pero por lo que le dije fuerte bien había un par de casos viendo lo que comentaban porque tecnológicamente y el tema de consumo de energía son cosas que están resueltas con distintos mecanismos de consenso más allá de las posibilidades sería deseable en términos técnicos y tecnológicos hasta a través de Smart Contracts y una blockchain nacional que hoy existe la emisión de esa moneda digital se puede cumplir solamente a una cuenta del Banco Central y se pueden hacer una notas de inscripciones para eso no tenemos mi parecido la moneda digital pero estoy dispuesto a ser corregido por lo que conocemos en el tema en el fondo supongamos podemos salir del tema pero supongamos que aceptamos entrar en franco subinciso o en monedas que están donde la realidad nada se paga con dinero o con tantos y el problema lo tenemos nosotros tenemos que estar en cajas con billetes de dólares los cuales es un parate de cualquier sentido no solo la cara chica es decir en cualquier sociedad moderna uno paga con tarjeta con teléfono y que es el valor el valor bueno es la moneda que hemos elegido y confiamos la moneda digital la característica que tiene es que la saco del total control público parcialmente porque vos podés definir lo que tiene son descentralizar los mecanismos de contratos pero yo puedo decir el doctor Solaes es el único que puede determinar cuándo esta moneda puedo emitir este año por eso es implicar que podría ser el congreso pero me refiero es eso útil digamos supongamos que tenemos un banco central que dice bueno los cambios y además dice toda esta moneda digital se puede y uno más me pregunto cuál es el sentido económico de hacerlo eso es lo que no entiendo bien yo el factor humano se tuviera con sistemas modernos actuales no lo tenemos nosotros porque tenemos el sistema que tenemos que andar con billetes verdes en el bolsillo si estuviera en Suiza sacaría el teléfono y cobre el cuadro adoro como hacemos en Nueva York Estados Unidos es mucho más primitivo que Suiza seguro pero acá el experto es el ESPE yo creo que se consola de manera digital también es un término ambiguo porque lo que queremos sustituir el billete por algo que sea digital se puede hacer y no es un mayor problema se eliminaría transacciones negras porque sería más fácil o las transformaría todas equivalente a negro dependiendo como Seiza pero yo coincido con Juan que en realidad adoptar una moneda digital es como el bimetalismo porque estoy diciendo en vez de compararlo contra el dolor voy a comparar contra esta moneda con la diferencia en que yo creo que el público en general prefiere por ahora de esta estabilidad general prefiere una moneda que esté controlada y emitida por un gobierno que que nos dé confianza y todavía no técnicamente no ha sido comprobado que los tokens sean tan seguros de hecho cada vez que hay una crisis la volatilidad de los tokens es terrible se puede perfectamente decir adopto un token que se hizo en Centroamérica adopto un token en vez de adoptar el dólar para mí el bimetalismo es mejor porque en realidad también después una vez que yo digo adopto una moneda que sea el dólar o el euro voy a tener una relación de cambio con las monedas digitales y tengo tiempo de ir viendo si realmente son los CIE confiables que se dice que son todavía el blockchain es una garantía de seguridad pero lo que nadie sabe bien es quién controla las emisiones entonces el sistema está totalmente comprobado lo que no está comprobado en ese sistema es cuánto se emite quién maneja ese emision si llega todo el mundo a querer mañana cambiarlo quién tiene los fondos para cambiarlo esa parte todavía por una mena nadie me la puede explicar bien y gente que sabe mucho más que yo tampoco lo tiene bien claro bueno vamos a agradecerle a Juan y a Dagla Celeste también muchas gracias gracias